Seguro que en alguna de tus lecturas te has cruzado con esta carta, el 5 de copas, y le has dicho a tu consultante, estás atravesando un duelo. ¿Pero qué es un duelo? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos duelando? ¿Qué etapas tiene un duelo? Si querés aprender un poco más sobre esto, te invito a mi ponencia práctica en el Congreso Internacional de Tarot de Barcelona en su formato online, desde el 3 al 10 de marzo de 2024. Hola a todos, soy Ariel Nijani de Kenti Espacio, Córdoba, Argentina, y estoy más que orgulloso de invitarte a esta ponencia práctica, los duelos y el tarot. En esta ponencia te voy a enseñar no solamente cómo identificar un duelo y qué etapas tiene un duelo, sino también hacer una lectura muy poderosa para vos y tus consultantes sobre los duelos y cómo salir de ellos. Así que te espero desde el 3 al 10 de marzo de 2024 en el Congreso Internacional de Tarot. Nos vemos. Chau, chau.